Estos son los números de la suerte según tu signo zodiacal para la semana del martes 11 al domingo 16 de junio de 2024. Y comenzamos con Aries, 4937. Seguimos con Tauro, 8271. Vamos con Géminis, 6149. Seguimos con Cáncer, 3528. Ahora con Leo, 7894. Vamos con Virgo, 1056. Seguimos con Libra, 4683. Ahora con Escorpión, 9205. Seguimos con Sagitario, 2764. Ahora con Capricornio, 5830. Seguimos con Acuario, 7318. Finalmente, con Pisces, 4892. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co. Consulta.